En prueba, la española, vamos a seguir con ellos, la gente de la pasta, como se les dice, no tienen ahí todavía la cita, la gente de la pasta, que es lo que sea, en este momento, la gente de la pasta, o sea, no está claro, va a seguir con ellos, en algún lado, deberían seguir la fascinación,